más santa sea cada vez más esplendorosa, siendo ésta una clara muestra de que tradición, juventud y religión no están tan distantes como se pudiese pensar, aunque en los tiempos que nos ha tocado vivir ya sería laudable aguantar hasta el primer canto del gallo. Nuestro padre Jesús con la cruz apuesta, ayudado de Simón de Cirene, abandona el templo para recorrer los escasos 700 metros que separan el petróleo del monte Calvario. Su madre no le pierde de vista, sufriendo y compartiendo el dolor de su hijo, pero no puede hacer nada. A lo largo del trayecto María busca entre la gente que se agolpa un requisito por el que puede cruzar una mirada. No todo son agresiones e insultos, no todo hay incomprensión y dolor. Nadie sabe de dónde ha salido esa mujer valiente que sortea a la guardia para enjugar el rostro del nazareno y ofrecerle un gesto de consuelo. Las notas del maestro Cebrián ponen la banda sonora a una vía dolorosa que ha cambiado de recorrido, que ha modificado su barrio de salida, pero que mantiene intacto el fervor de devotos que le siguen donde quiera que vaya, ya sea en avenida o en callejuelas solitarias. En busca de un instante con el Hijo de Dios, encarnado en un hombre humillado, vejado, herido y avergonzado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Una brisa templada amenaza con apegarro y queda de candelería. Aunque era madrugada por delante, el vencido descanso se impone, pero una traición recuperada tras años de olvido ha devuelto a estas primeras horas del bienes santos una dimensión especial. El monumento, donde se guarda el cuerpo de Cristo, permanece abierto durante toda la noche, acompañado por los hermanos del dulce nombre de Jesús, por hermanos de otras cofradías que por esta noche pertenecen a la nuestra, y por fieles que encuentran en esa hora las idóneas para la oración, para extraerse de lo insustancial, de lo pasajero, para exponerle inquietudes, deseos y desvelos, sin distracciones, sin ruidos, las calles desiertas y el templo penumbra. Dios mío, alíveme la carga, ayúdame, protege a los que quiero y ten cerca de ti a los que ya no veo. Gracias. Cristo llega al monte de la calavera cargado con un pesado patíbulo. Allí es clavado en una cruz sublimes, la más alta de las posibles para hacer más ejemplarizante el castigo. En una tablilla que pende por encima de su cabeza, escrita en hebreo o latín y griego se lee, Jesús Nazareno, rey de los judíos. A ambos lados, Dima y Gesta, dos vulgares ladrones. Fueron tres horas de agonía, de la sexta a la nona, en las que Cristo, sin hacer alarde de su condición divina, sufrió como un hombre más. Elí, elí, la más abactaria. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su naturaleza humana no aguanta más, inclinando la cabeza en trigo del espíritu. El sacerdote comulga y los llamados del dulce nombre de Jesús que asisten a los oficios del bien santo, invierten su alabarda en señal de duelo. Nada de lo que acontece en esta cofradía es fruto de la improvisación. Antes, al contrario, todo obedece a una simbología oficiada a lo largo de cuatro siglos. El recuerdo de la muerte de Cristo continúa en la calle. Su cuerpo yacente es llevado a hombros por los armados de la cofradía del santo sepulcro. Una cofradía seria, ordenada y silenciosa. ¿Qué papel más triste le ha sido encomendado? Trasladar el cuerpo descendido del madero desde el colco hasta el pulcro. Le acompañan numerosos fieles compungidos que quieren despedir al Mesías en su paso terrenal. Las calles por las que transita el cortejo fúnebre son estrechas y sinuosas, en las que el tiempo parece haberse detenido, donde es fácil retocener gracias a la memoria y verte de niño con cara de asombro de la mano de tu padre, de tu abuelo. Y tal vez, imaginar cómo sería la Semana Santa de Mejíbar antes de nuestra existencia. Seguro que más humilde y austera. Y a buen seguro, más participada. Una vez librada la calle de las Cruces, ya se activa la de Pozuelo. En ella tendrá lugar el emotivo encuentro del cuerpo sin vida de Cristo con una madre destrozada de dolor. Ni una sola palabra es necesaria. Bastan los acordes del Estaba de Mata. Más tarde será su madre, sola, quien después de enterar a su hijo, recorre las calles más antiguas de nuestro pueblo, estinuada y al límite de sus fuerzas. Es esta una procesión en la que la mayor extidencia es el silencio. La marcha triste de la Virgen de los Dolores comienza en una plaza abarrotada. La acompañan cofrades de todas las hermandades. Su imagen asoma por el cáncer de la Iglesia y la emoción se desborda. El sábado, Jerusalén despierta después de una larga noche de tormenta y pesadilla. Para los discípulos y seguidores de Jesús, una noche de incertidumbre y resignación. Demasiado acontecimiento en tan solo dos días. Después de lo sucedido el Maestro, no se atreven a dejarse ver. Ni siquiera tuvieron los arrestos suficientes para defender del madero el cuerpo sin vida de Jesús. Lo mejor sería permanecer apartado y en lugar seguro. Este día la Iglesia vela junto al sepulcro de Cristo. No se consagra ni se oficia sacramento alguno, sino a expeditencia o moción de enfermo. Para los cristianos, que esperamos la gloriosa resurrección de nuestro Señor, sigue siendo un día de ayuno, meditación y espera. Descansado, a eso de las doce de la mañana, los hermanos de las distintas cofradías se dan cita en la Iglesia de San Pedro para desmontar tronos y ornamentos. Otras, entre ellas la del resucitado, acomete la ilusionante tarea inversa. Llegada la noche, la comunidad cristiana se dispone a celebrar la Vigilia Pascual. En el exterior del templo, frente al pórtico de la entrada principal de la Iglesia, se prepara una hoguera. Su fuego bendecido evoca a Cristo, que es el mundo. Vuelve a sonar la campana pasada la medianoche, contundente y alegre. Cristo ha resucitado. Es justo el instante del increíble paso de la muerte a la vida. Ni siquiera a día de hoy, las más avanzadas tecnologías han sido capaces de vislumbrar los fenómenos físicos que hicieron posible la estampación de un crucificador en la síndrome de Turín. No es toma de fe, pero sí una cuestión de razón y congruencia. El domingo de resolución amanece resplandeciente, alegre, soleado. Desde que tengo uso de razón, no creo recordar que las inclemencias del tiempo hayan impedido la salida en procesión del Señor resucitado y del niño de la uva. Por fin ha acabado el periodo de espera y luto. Este es el día en que actuó el Señor. Las santas mujeres, después de descanso obligado de asabar, acuden a ungir el cuerpo del grito el primer día de la semana. Aún está oscuro, y para su sorpresa la piedra del sepulcro había sido removida, y el cuerpo del maestro no se encontraba allí. Ante semejante desconcierto, un ángel del Señor les habló. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Sus corazones se aceleran a recordar las palabras del Señor. Destruí este templo y en tres días lo reconstruiré. Ahora todo tiene sentido. Todo acaba de empezar. Händel contribuye con su exquisitez a la solemne liturgia. Una celebración participada con el mero, entre otros, por los hermanos de la cofradía del dulce nombre de Jesús. Nosotros, que estuvimos con él durante su pasión y muerte, también lo estamos ahora, en su resurrección. Después de la misa, se inicia una procesión que sigue en un interior distinto a las anteriores. Tal vez porque cambiamos la tristeza por la alegría y la desesperanza por la ilusión. La banda comete pasos dobles y marchas alegres. A la imagen del Señor resucitado le sigue la del Niño del Agua, sin temor a equivocarme, la que más ternura y cariño despierta ante la gente de nuestro pueblo. Después Juan, el discípulo predilecto. Mayá de Matala, testigo de su resurrección. Y la Virgen María del Monte Cabezo, patrona de nuestra diótesis. El Niño del Agua se encierra, termina la Semana Santa, pero todo lo vivido en ella no debe caer en saco roto. Nos debe servir para ser mejores cristianos en nuestro día a día, para superar nuestros temores, para levantar la cabeza y decir sin miedo, Dios está conmigo. Buenas noches. Gracias.